Con el mayor de los optimismos, ya que entendemos que somos un partido no tradicional y absolutamente sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de nada, sacamos en las PASO 8.126 votos a nivel provincial, que no es poca cosa. En este momento Carlos Buón está en la ciudad de Puerto Madryn, estamos realizando una caminata con la lista de Madryn y con la candidata vicegobernadora que vino Mayra Frías, lo está acompañando, así que bien, y vamos a seguir para adelante después del día 9 de junio. El vecino en realidad se queja puntualmente por la falta de trabajo, por la cuestión de la seguridad, en muchos lugares por la falta de limpieza de la ciudad, pero bueno, no vamos a mirar para atrás nosotros, ni vamos a hablar mal de ninguna gestión ni de nada, escuchamos atentamente a los vecinos y ojalá que tengamos la posibilidad de poder representarlos en el municipio y o bien dentro del Consejo Liberante. Como estamos hoy, estamos a 600 votos de poder meter un diputado provincial, en Puerto Madryn con la base de votos que sacamos en las PASO, si la mantenemos metemos un concejal, y bueno, Buen Pasto a dos votos de ganar la comuna y tratar de subir el piso que sacamos acá en Tereleu, y bueno, tratar de sacar votos en la mayor cantidad de localidades posibles, no te olvides que después de esto vienen las nacionales y se vota en 14 municipios más. Gracias. 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 Gracias.